que es amigo de la familia y que entra a nuestras casas desde hace 27 años, haciéndonos reír, pasando un súper buen rato y ganando premios también. El conejo Palo Rubín, felicidades, 27 años. Muchas gracias, gracias. ¡Bravo! Un aplauso en el que te da a hacer. ¡Qué rojo! Impresionante. Sí, es fuerte, es fuerte. La verdad que mirar para atrás cuesta. Ayer me estaban preguntando de última hora y trataba de hacer unos resúmenes y me quedo acá. Imposible, todo lo que pasaron. Sin duda. ¿Cuánta gente, Héctor? Dios mío. Muchísima gente más. Toda la época y cómo... Y cómo fueron probando cosas, ¿verdad? Porque gente que hacía calle, después pasó a ser productores que están hasta ahora, otros que se hicieron... Formaste a muchos profesionales. ...conductores muy buenos, etc. Gente que era humor, actores, sobre todo. Chicas que saltaban a la fama. Así es, así es. Estuvimos... Bueno... Las conejitas. Una casi fue medio primera dama. ¿En serio? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chuchis! ¡Qué chuchis! ¡Qué chuchis! ¡Chicas ya saben! Bueno, tuvimos mil paraguas y lunes de Areva, ¿los acuerdan? Exacto. Exacto, sí. Palo, si tuvieras que... Bueno, yo sé que es imposible cuando te pidieron justamente ese resumen, pero, por ejemplo, así algunas cosas que te marcaron a lo largo de los años, así, en el programa. ¿Qué cosas hacían? ¡Qué increíble y esto pasó en el programa! Mira, quizás te puedo decir, se repite mucho el valor de la mujer para mí, porque primero la apertura del conejo. Yo no, no... Todo el mundo creo que quizás Sani, creo que aún les hablamos de esto, me rechazaban. Yo llevaba mi carpeta y me rechazaban, me rechazaban, me rechazaban. No había caso. Cuando mamá me vio a mí así golpeadísimo, me dice, Palito, anda y presenta vos tu carpeta. Hacelo vos solo. Yo no sé la menor idea, bueno. Entrando rápido, me animé, presenté, hice un papelito, no había hablado con nadie, inventé nomás todo lo que había ahí, presenté, me acertaron y así arranqué. ¡Qué bueno! ¿Y el nombre del conejo cómo nace? No, eso es muy loco, porque no... ¿No era tu apodo ni nada? No, no, nada que ver, nada que vería. Además, yo venía haciendo radio, porque yo... Papá hacía radio todos los días, o sea, de domingo a lunes, o sea, todos los días. Bueno, entonces empiezo yo, papá, déjate, los domingos faltaban, por favor, por favor. Bueno, ok, me acepta y yo me voy los domingos, ¿verdad? Entonces empiezo a hacer el juego y qué sé yo. Cuando eso yo ya había elegido mi vida como marketinero. Entonces yo digo, totalmente anti-marketing, yo hago un programa que no tiene nombre, ¿verdad? Sí. Y nunca supe por qué se me ocurrió el conejo, le puse el conejo. Y después sí pasaron cosas muy divertidas con el conejo. Muy divertidas, ¿verdad? Sí. Quizá la más loca es la de mi esposa, ¿verdad? Porque ella es orrego conigliaro, ¿verdad? Y que onigliaro es como el pastor de los conejos. Ah, ¿en serio? Sí. Hay así cosas muy locas que pasaron. Y fuiste dando saltos en estos años como conejo, ¿verdad? El conejo también se dice que da suerte. Sí, sí, fuimos dando saltos. Mira, Oscar ahí. Mira. Pero avanzando generación tras generación y manteniendo ese interés de la gente, que es lo más difícil, ¿verdad? Sí, es muy difícil. Pero supuestamente la gente va cambiando y de repente quiere una cosa, quiere otra cosa. Y vos nos contabas que vos tenés así 30 contenidos y usabas de eso unos cuantos nomás otra vez. Sí, así es. El doble, 70 y usamos 20 o 35, ¿verdad? Qué barro. Guau. Pero también el tema del vivo. Era todo el tiempo nosotros creamos y nos preparamos, por ejemplo, para cuatro horas, cuando tenemos máximo una hora cuarenta real para hacerlo. O sea, siempre tratamos de tener mucho más contenido de lo que va a pasar ese sábado, ¿verdad? Están preparados. Una cosa también que hay que destacar del conejo es que hace unos años ya empezaron también a dar mucho espacio y reconocimiento a los artistas. Y eso hay que destacar porque no todos, lastimosamente, tienen la oportunidad de mostrar su arte. Y los concursos de baile, todo lo que fueron haciendo, eso está genial también, dar espacio a que los artistas paraguayos también puedan mostrar cada fin de semana. Bueno, yo, la mayoría de las grandes figuras de la canción, yo me río, ¿verdad? Porque yo tengo, yo tengo, debo ser a lo mejor uno de los que más sobrinos tienen en el país, ¿verdad? O sea, tío, 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 tío. Este, bueno, ya debería ser abuela, 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 pero bueno, por lo menos tío. Pero aparte, el cariño, porque uno ve cuando va la gente que viene del interior, por ejemplo, y te trae cosas de su huerta, por ejemplo. No, no, impresionante. Dice, Pablo, quiero que pruebes mi producción. No, impresionante. Vos te vas con un montón de regalos de la gente, aparte del cariño que sentí. El cariño es impresionante. Y eso se da, nosotros ahora volvimos con Sonia, nos escapamos un ratito a Fogia Ciudad del Este y una locura, una locura. Pablo, y en todos estos años, como usted hace un programa en vivo, también, bueno, la genética luego y también el oficio de periodismo. A veces tuviste que cubrir también noticias importantes que justo ocurrían durante la transmisión del Conejo. Así es, así es, ya nos pasó varias, tuvimos varias historias, ¿verdad? Desde Argaña, varias cosas. Varias cosas que se transmitieron en vivo en el Conejo. Así es, así es, ¿verdad? Y después, bueno, tuvimos también la historia que nos pasó con el Canal 9, ¿verdad? Cuando se destruyó todo después. Sí, la tormenta esa que cayó. La tormenta que levantó la antena y destruyó el canal. Era un huracán que pasó por ahí. Fue impresionante, impresionante. Y el siguiente domingo nosotros ya estábamos en Cerro Porteño. O sea, la locura. Bueno, estamos viendo algunos de los bloopers que nos volvemos a reír. Este muchachito, este que está ahí. El que falleció recientemente, ¿verdad? Youtuber. Mirá. ¿Qué no es? O sea, que nos eches. Sí, ahora es la semana pasada, creo. Puede ser, pero fue uno de los primeros boom a nivel de Youtube. Sí. Sí. ¿Te recordás lo que era esto? Ya lo que era. Y recién estaba viendo también a César Kalsberg, que ustedes capaz que no se recuerden de él. ¿Verdad? Sí, era él. Bueno, él era un productor del Conejo y después decidió ir a vivir a Israel. Es posible. Impresionante. Es un artista nuclear. Después pónganle un día, César Kalsberg lo van a ver triunfando a la... No, sí, claro, pero eso, pero en realidad lo que se hizo fue un experto en producción de reality show en Israel. Ah. Impresionante. Sí. ¡Guau! Sí, muy impresionante. ¿Y su primera arma en el Conejo? Sí, comenzó con nosotros. Un capo. Un capo. Y después el living, y el living con todas las personalidades que están como... El living del amor. El living del amor es muy loco. Es demasiado loco, porque... Digamos, en estos 27 años, cada vez que yo tenía... No sé si la palabra, quizá, o la forma de escribir es una duda, o una duda razonable, o algo que me pica, no sé, no sé cómo describir, yo decía, bueno, tengo que volver a la raíz. Cuando tenía una... Volver a la raíz. Entonces yo, bueno, quiero un living, quiero un living que no sea ya del equipo, pero que venga toda la verdad, que sea un open house. Que venga la gente, que hacemos radio, que hacemos televisión, que venga con nosotros, ¿verdad? Y nos mimaban con premios. Y hasta ahora, exactamente. Sí, sí. Y comida y bebida. Sí, también. Muy bien. A gusto, sabes que sí o sí comía rico. Y la familia también que se fue creciendo, ¿verdad? Porque... Así es. Creo que, no sé si vos empezaste soltero, o ya eras casado, ¿cómo fue? Contanos un poco la historia de tu familia a lo largo del Conejo. Acordate que el mismo día, Sani, que fue ayer, Sani y yo cumplimos 35 años de casado. Felicidades. Bien, felicidades, felicidades. Bueno, pero los chicos que fueron apareciendo, fueron creciendo, se fueron casados. Fueron apareciendo, fueron apareciendo, por ejemplo, ahí pasaba... Todos sumaron. O sea, ¿cómo es la perspectiva de cada uno? Pues yo estaba tan, tan, pero tan emocionado, ¿verdad? Por nuestra... por la escenografía que hicimos. Y realmente uno ve ahora es súper simple, ¿verdad? Pero para mí era una felicidad tan grande. La primera. Era la segunda. La segunda. Era la segunda, ¿verdad? Y hablando de los hijos, Rubencito tenía tres años y el primer domingo destruyó toda la escenografía. No, 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 no. ¿Qué? No, mundial. Bueno, pero después te ayudó también. Sí, 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 claro que sí. 15 años después me pagó todo. No, 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 no. Ahí sí se vale. Bueno, y también... Tu hija también, que es una mega productora. No, Ylana es una máquina. Ylana que no recibe lo, no como respuesta. Así... No, ella es... Es persistente. Es persistente. Todo terreno. Impresionante. Es todo, sí. Es muy capaz. La verdad que el living del amor es imposible despegar de ir a la... O sea, realmente eso... Mira que hay que armar todos los fines de semana un living, no es fácil. No es fácil, y además sábado es noche. Claro, todo tiene actividad, están trabajando muchos. No, no tiene actividades, sí. Es fácil hacerlo. Es una excelente compañía. ¿Cuántas conejitas? Para toda la familia. Me preguntan acá, no es mía, es la del control. Este, ¿cuántas conejitas podemos calcular han pasado por este programa histórico? Muchísimas, ¿no? Un montón. Muchísimas. Y lo lindo es que se ve familia, ¿verdad? Hay chicas lindas, la señora acepta que el marido mire cosas lindas, chicas lindas, sin problema. También hay invitados muy... Porque también se divierte la señora, pasa bien. Sí, sí, sí. Así que es genial. Sí, y uno también aprende a surfear y administrar realidad, ¿verdad? Una de las cosas que siempre sabemos lo que somos comerciales es que este mundo es un mundo de percepción, no tanto de realidad. Entonces, nosotros tenemos un contenido sumamente fuerte, más todavía estos últimos meses, con los talentos de niños y talentos de grandes que nos dieron números muy locos. O sea, estuvimos usados con un 62% de Cher como pico, muy locos, muy locos, ¿verdad? Entonces, cuando a veces dicen los perros, pero che, el programa es puro mujeres, a veces dicen. Entonces, yo le digo, puede ser, o sea, a mí ya no me molesta, ¿verdad? Porque finalmente es lo que uno, esa persona está percibiendo. Y si eso... Claro, ese es su gancho. Pero hay otra cosa ahí. Y es cierto, gracias a Dios, pasaron también mujeres muy poderosas por el conejo, muy poderosas, que hicieron una campaña muy linda como conejitas y luego se fueron a hacer un camino espectacular. Y el humor que siempre estuvo presente desde el inicio, el humor... Siempre, siempre, la ficción, hicimos mucho tiempo. Una de las cosas que más me gustaba eran nuestros cucos, ¿verdad? Que era, digamos, el espejo de nuestros fantasmas, ¿verdad? Sí, y con Calolo como protagonista principal. Ah, sí, tipo una novela de miedo. Sí, ficción mala. Claro, lo pasamos nuestra experiencia propia también con Lourdes, nuestra productora, que en algún momento hizo piso con ustedes. Dice que la energía que hay es impresionante. Locura. Locura, locura. No, para, ¿eh? Pan, 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 pan. Pero, ¿Palo se pone nervioso o todo buena onda y energía? Él te da tranquilidad. Calma. Qué bueno. El programa tiene vida propia, es un huracán, le ha puesto... Es un huracán. Una locura. Porque vos es difícil ser el conductor y además director. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque vos tenés ese doble rol, que vos estás en toda la producción, vos organizas todo y además estás en cámara. Es difícil, es muy difícil. En estos últimos meses también fue muy clara acá ese señor que está ahí, que es Nando. Terrible Nando, ¿eh? Sí. El otro Nando. No es nuestro Nando. No, es el otro Nando. Es el grande Nando. Los Nando, Carlos. Qué peligro, ¿eh? No, Nando. Él tiene manguera. ¿Cómo es eso? Y el bombero. Él es bombero. ¿En serio? ¿Bombero voluntario? Qué bueno. Nando es bombero. Tiene cara de bueno, ¿no? Sí. Sí, los amigos. No, pero... Y está paquitando. Pero apagas en el programa, en todos lados. Y la vida real. Y la vida real. También, también. También está Singla ahí en el equipo, ¿eh? Singla, ¿eh? Es que ahora, cuidado, ¿eh? Vamos a llegar a un... Está por ahí el maje, jefe. Se enoja contigo y te manda recursos humanos. No, 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 no. Cuidado, cuidado con Singla, ¿eh? Y sin duda. Especiate. ¿Cómo sigue creciendo este programa? Como decía Mirta, este programa trae suerte. Que sigan los éxitos, Pablo. Gracias, muchas gracias. Por 27 años más. Próximamente, no queremos esperar a que cumpla 28 para que nos vengas a visitar. Por favor. A cualquier momento. Camino a los 30. Es un placer para mí. Bueno, llegó el momento. Felicidades a todo el equipo. Felicidades. 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 Felicidades.